Daniela cursa el cuarto semestre de medicina en la UABC. Lleva una pesada carga académica. No hay mucho tiempo para dormir. Requiere estar despierta por las constantes evaluaciones y exposiciones. Ya se hizo inmune a la cafeína. Asegura. Necesita de algo más fuerte. Por recomendaciones de sus compañeros, decidió probar una bebida especial que es vendida en una cafetería. Es prácticamente veneno puro. Lo describen como un sabor amargo. Se trata de dos chats de café puro, en tan solo un vaso. Sí se ve que es tal cual el café. Nada más sin agua, sin nada prácticamente. Como estudiante de medicina, ¿sabes los daños que esto provoca a tu salud? Sí. Entonces, pues, digo, afecta a tus riñones, a tu hígado, a tu sistema nervioso. O sea, lo puede hacer que colapse. Y es que los estudiantes de medicina, ante el estrés y la pesada carga académica con la que cuentan, han decidido utilizar diversas formas poco saludables para mantenerse despiertos. Los refrescos de cola, el café, los chocolates y las bebidas energizantes se han convertido en un régimen alimenticio para muchos. Como la gran mayoría de todos los estudiantes aquí, pues, es la alta ingesta en café. También, pues, de cierto modo, sí, a veces tomo Coca-Cola y también me mantengo despierto con chocolates. ¿Sabes los riesgos, tú como estudiante de medicina, que esto puede traer a tu salud? Claro que sí, conozco todos los riesgos, aparte que también, pues, es un factor predisponente a muchas enfermedades. Pues, a veces, un cafecito, dos, a veces nomás agua y también tratar de dormir lo que se pueda. Pero, pues, a veces, sí se pone medio pesadito dormir dos, tres horas. Este, si tienes suerte, te duermes tus cinco horas. Están conscientes de los daños que se generan a la salud. Contienen grandes cantidades de cafeína. Tienen la virtud de regenerar la fatiga y el agotamiento. Momentáneamente. Sin embargo, al exceder su consumo, provocan síntomas como es la sobreexcitación del sistema nervioso, dando inquietud, nerviosismo, ansiedad, insomnio, además de trastornos gastrointestinales, ritmo cardíaco irregular, debilidad muscular y hasta pérdida de peso. La presión académica con la que cuentan los jóvenes puede llevarlos a arriesgar su salud, simplemente por obtener una buena calificación. Con imágenes de Daniel Melero, Carolina García, Noticieros Televisa.